El desayuno en cinco minutos. Ya comenzó, ya comenzó. Ya está, ya está. Ya comenzó Renato. Ya está. Ya estamos listos para este desayuno. Listos y preparados. Y ojo que ese desayuno hoy es un doble. Renato, ¿está listo? Yo nací listo. Fabi, ¿está lista? Listísima como un papayo. Las matruzcas, ¿están listas? Listísima. ¿Cuántas tienen? Un, dos, tres, cuatro. Cuatro. Hay cinco que están durmiendo. Otras adentro, no, mira. A ver, yo hago la pregunta, que a usted sepa. A ver. Debajo de esta, o dentro de esta matruzca, la última. ¿Hay otra o no hay otra? La respuesta tendrá el final de la revista al día. Ay, 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 mamá. Vamos a tener el final. Me parece. Voy a abrirlo. Abre, abre. Ahorita antes de arrancar. ¿De verdad? A ver, yo pongo la mano aquí de apoyo. Y hay una. Hay una. Y ahí se acaba, porque son muy chicas. Ahí se acaba. Ahora sí la pregunta. Debajo de esta matruzca. ¿Hay otra? ¿Hay otra o no hay otra? Yo digo que sí hay. Mirá el tamaño, me compara. Digo que sí. Usted dice que sí. Yo digo que sí. ¿Usted qué dice? Claro, ya la tocó. ¿Será? Al final el desayuno se lo develamos. Ya, ok. ¿Será? Arranque, arranque, Renato. Ok, arrancamos entonces. Esto es el desayuno en tan solo... Cinco minutos. Arrancamos a la cuenta de... Tres, dos, uno. Vamos. Mira, mi gente linda. Aquí tengo... Este es el desayuno de cinco matruzcas. Un poquito de aceite, de oliva o mantequilla. Y tengo aquí perejil picado. ¿Cómo sale de perejil? Ay, ay, ya. ¿Qué perejil? Apio. Ya se acuerda un amigo. Sí, puede ser perejil o apio. Yo estoy usando apio hoy porque quiero lo que quiero. Quiero quitar el sabor al atún. ¿Quiere quitar el sabor al atún? Sí, porque lo que pasa es que a veces el atún es rico, pero cuando comemos el atún queda con olor y un sabor muy fuerte. Sí, el atún tiene un sabor fuerte, ¿no? Ya yo estoy con mi tacita, mire. En realidad el pescado, ¿no, Renato? Sí, así es. Sí, es bien fuerte. Alex, ¿por qué no te prepara un café, papá, mientras...? ¿Quiere que le prepare? Tengo acá uno, gracias. Me preparó Renatinho y agradezco mucho a Renato. Mire acá, mi gente. Y como siempre, Renatito, preparándome la taza de leche con avena. Ay, qué lindo. Aceitito de oliva o mantequilla y ponemos aquí el apio. No quiero que se frite mucho. El apio, ya. Voy a dar un saborcito porque lo que queremos es disimular los sabores. Entonces, ¿qué pongo aquí? Un poco de orégano. 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 Orégano, Renato. Y faltaba de sus recetas, ¿no, Renato? Sí, últimamente estoy como... ¿Y en su cocina? Mire, aquí tengo... El dolor es paprika. Paprika. Mmm. La otra vez nos fuimos al mercado con Renato, el mercadito La Chacarilla, que por cierto, saludo a todos ellos que siempre están mirándonos en el programa y empezamos a comprar todo, ¿no? Paprika, me enseñó a comprar. Me enseñó. Me enseñó. Mire el colorcito que queda, ¿ya? Queda un colorcito bien bonito, ya doradito, rojito. Ya va tomando color, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que hacemos? Eso que está acá. ¿Y cómo se da cuenta ya, Renato, que ya fue ya? No, no, no. Solamente eso es un poquito más calentar. Voy a quitar el fuego. Ya. Apagar el fueguito acá. Y vamos acá con atún. Yo tengo dos latitas de atún aquí, pero puede ser una lata, depende de cuando usted quiera, ¿ya? ¿Eso es crema de leche? Sí, crema de leche. Es crema de leche. Y vamos a mezclar con el atún. El atún lo sacó de la lata y nada más. Era atún al agua. Ahora escúchenme. Ah, ok. Si usan un atún al aceite... Lo drenó, ¿no? Ajá. Si usan un atún al aceite, usen el aceite del atún aquí para fritarla. No se preocupe. Miren, vamos a mezclar un poco eso con el apio, ya con mi espatulita aquí, con mi cucharón. Ahí la viento. ¿Ya? Y ahí vamos. Otra cosa que la gente casi no usa para esa receta, ¿no? Mostaza. A ver, mira, una abierta. Venga, venga, si quiere la abro o quiere que le traiga la otra. Ahí la abierta, no se preocupe. Ya, vengo y la traigo. Mira, la cambié. Ya, vamos a poner acá. Vamos a adelantar. Vamos a poner ahí. Tomando café, una mano arriba tomando café. Estamos trabajando para, recuerda, dar un buen sabor y además que el sabor está abierto. Entonces, miren. Ese sí está abierto. Está abierto. Mostaza. Mostaza, porque la mostaza, no se preocupe. Igual la mostaza neutraliza el sabor, ¿no? Exacto. Muy bien. Y así vamos con la mayonesa. ¿Tengo tiempo todavía? Mayonesa. Tengo tiempo. Tiene tiempo. Tenemos dos minutos con siete segundos. Hay tiempo, Renato. Hay ustedes medidas, Renato. Hay tiempo, dos minutos. Eso es normal, es lo que hacemos siempre esa mezcla. Uy, es rico. Ya lo vi, ya lo sentía. Ya se le cae la baba, ya quiere comer usted. Ahora vamos a sacar acá para que puedan ver. Yo también, porque tengo mucha hambre. ¿Todavía tengo tiempo? Tiene tiempo. Un minuto y 48 segundos. Esa vasita de atún con mayonesa y mostaza. Hay gente que pone quiecho. Es que los dos aquí no comen picante, ninguno de los dos, ¿no? Yo no puedo. Yo pongo salsa picante. Y ahí está el gran secreto para hacer una salsa aquí. Esto es lo que me llama la atención. La crema derecha. Vamos a poner una, dos para comenzar. Yo tengo que probar este desayuno en tan solo cocin minutos. Oye, en tan solo un día. Mire cómo cambió de color. Oye, esto es bueno para prepararlo ahora compartiendo en algún palito de fútbol. Usted se sienta, lo prepara, invita, lo pone con galletitas ahí como lo va a hacer Renatito. Miren qué bonito. Y la verdad que queda bien presentable. Exactamente. Y la gente Renato... Más que todo, ¿sabe qué? Para mis amigos chilenos voy a preparar esto. ¿Por qué? Porque lo van a ver en la tele, el mundial, ¿no? Ajá. Entonces ahí, va a quedar espectacular. Vamos para acá. Listo. A ver, sal. Ya está. Sal. Ya está. No se le echa mucho, ¿no? Por el atún. Porque el atún tiene sal. Y aquí ya está, mi gente linda. Vamos a poner una galletita. ¿Quieres que le traigan alguna fuente? Ah, ya me imagino el sabor. Renato, 36 segundos restantes. Pueden bajar. La crema ya está. Ya está, ya está. O sea, Renato, es una crema de atún prácticamente. Es una crema. Una crema de atún. ¿Cierto? Es una crema de atún. Poner ahí. Si quieren. Buena presentación. Puedo poner así. Mirá. Mirá, es rico. Ay, Dios mío. Mirá cómo quedó. ¿Qué te parece? Delicioso, fantástico, espectacular. Hoy jueves. Vamos para allá. Vamos. Venga, lo ayudo. Vamos para acá. Venga, por acá. Recordemos algo. A ver, ¿qué? Yo quiero probar eso, por favor. Quiero que démosle. El sabor del atún queda mucho más suave ahí. ¿Puedo probar? Puedo probar. Y además... Se acabó el tiempo. Ya. Aquí pueden poner limón si quieren. A ver, Pai. Queda más suave. La verdad queda mucho más suave. A mí me gusta así. Está muy bueno. Ahora, no puede poner muchos ingredientes extra. ¿Por qué? Si no pierde el sabor al atún. Buenísimo. Buenísimo. Queda un sabor al atún, pero no queda esa cosa fuerte. Miren, después que coman, quiero que hagan ese ejercicio. Después que mastiquen. Van a buscar en su paladar. Busquen su paladar. Que el sabor del atún queda suave. Queda más suave. Claro, ¿por qué? Porque tenemos ahí el apio, tenemos las especias que están trabajando con las pupilas. Muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te engaño un poquito y se da cuenta, no queda el sabor muy intenso. Y es un snack que los niños pueden llevar a su colegio también. También. Porque, ojo, no hay, Renato, ¿cómo llevar atún de desayuno? Señores y señores, cuando usted mueve a su niño al colegio con desayuno, hay que mandarlo con cepillo de dientes y de entríficos también. Claro, si va a llevar atún. Si va, después de comerlo, el niño tiene que cepillar los dientes. Con eso quedó suave. Está buenísimo. Está espectacular. Ahora, no quisiera hablar con la boca llena, pero está riquísimo. A ver. Está muy bueno. Sencillo. ¿Sabes qué? El atún es muy nutritivo. Además, está muy económico. 3, 6, 9, creo, ¿no? Dos latas, una latita. Ahora queremos aprovechar y untar un pan como sándwich. Alcanza para más o menos cuatro sándwiches. Tengo una duda, Renato, ¿qué diferencia hay entre el graté y el lomito? El lomito, se va a dar cuenta lo siguiente. ¿Qué cosa? ¿En sabor hay alguna diferencia tal vez o no? ¿O es lo mismo? El graté es un poco más desmenuzado. Ya. Es como que es más procesado. Es como cuando el atún está siendo elaborado. Ya. Y hay un corte bonito, ¿verdad? Procesar una parte está cortada fea. Eso lo hace en graté. Claro, porque cuando agarra el lomito, abre la latita y la forma es bonita. Claro. Sí, te ve el lomito ahí. Cuando hay un graté ya es como que molido, esas partes. Es como las elaboraciones que compran las milanesas de pollo, por decir, listas. Ah, ok. Y las partes que sobran las sacan y las hacen como purecitos. ¿Y qué es lo que hacen? Los nuggets. Hacen otro tipo de preparación. Exacto. Muy bien, ahí está entonces. La industria no pierde nada. Hoy ya se los aconsejamos. Esta crema de atún que está deliciosa. Está deliciosa. Se los aconsejamos que lo hagan en casita hoy, mañana, el fin de semana. No sé, cuando usted quiera y pueda compartir con todos sus amigos y también, por qué no, en un desayuno. Para la inauguración del muy alto de esta fecha. Claro, yo lo voy a hacer hoy. A ver, papi no se dejó de comer hace como dos minutitos. Ya no se siente mucho. Nada. Ni en el paladar, ni nada. El apio santo remedio. Apio santo remedio. Después de comer esto, puedo ir a una reunión con un gerente. A ver, habla con un gerente aquí cerca. No, estamos haciendo la... Me aparto. ¿Por qué todos lo llevan para otro lado? Dios mío. Es un tipo enfermo. Qué mente más naranja. Hay que imprimir esa mentecita. Yo mientras tanto voy a comer. A ver, estoy charlando con vos, Fabiana. ¿Se siente algo de atún? Nada. No se siente de atún. ¿No? Nada. Pero no vas a comer nada en la cocina hoy. Vamos a continuar con más aquí en la revista al día. Se acabó el desayuno. Hay que cerrar, ¿no? Sí, vamos a cerrar. Este fue el desayuno en tan solo cinco minutos. Ya volvemos. ¿Con qué venimos hoy? Con el sándwich olímpico uruguayo. Espera, espera un ratingo. Venga, venga, venga. ¿Qué pasó? Lo prometí yo. Ay, 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 ay. Dije que al final del desayuno íbamos a descifrar. A deberar el misterio. A ver. Hace un plano donde se vean todas, ¿no? Va de mayor a menor. Ya, vamos. Yo dije que después de esta habrá una dentro de la matrushka. Hay una. Creo que ya no. ¿Qué dice Renato? ¿Hay una? No. A ver. Fabi dice que sí. ¿Hay una más? Ay, Dios mío. ¿Usted en casa qué dice? ¿Hay o no hay dentro de esta matrushka? Matrushka. Ay, yo digo que hay. Renato que no hay. Acabas de perder, Renato. Ese es macizo. Acabas de perder. Ay, viste, no hay. Ay. No hay una matrushka del mismo tamaño y hay una más chica. Miren. Imposible que haya otra ahí adentro. ¿Sabe por qué sabía que había una? Porque tenía la rayita acá. Aquí, mire. Tiene la rayita acá y esta ya no tiene. Porque a usted no le gusta seguir el guión. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya tiene siete. Imposible. Ahora la pregunta es... No hay. Ay, ya no. Adentro de esta matrushka. Ahí. Chequea el tamaño, pero hay. Ahí, 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 ahí. Ahí, a ver, ahí. Hay una. No puede. Adentro de esa matrushka. La última, esa. Al tamaño de la uña. Ya no hay, ya no hay. ¿Hay otra adentro? Sí o no. La voy a destapar. A ver. Yo pongo la mano. Hay otra. No puedo creer. Es increíble. No, no. ¿Y adentro de esta? ¿Hay o no hay? No la mire. Dejémoslo, dejémoslo para el almuerzo. Ya, pero ¿hay o no hay para ustedes? Ay, mostrame el tamaño, mostrame en tu mano. Mirá, ya no entra ya. No, ya no, hay imposible. ¿No hay? Póngalo, póngalo ahí, ponlo ahí. Lo voy a poner acá. Para que la gente descifre. A ver. ¿Qué dirá la gente? No, pero póngalo de espalda. Ay, 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 ay. En esta última, ¿hay o no hay otra adentro? Escríbenos al WhatsApp, por favor. La respuesta nos la da cuando volvamos a la cocina del día. Ya volvemos. No hay, no hay. Vamos a cerrar la cocina y volvemos con más de aquí en el día de la revista. No te pierdas. Esto fue El Desayuno en 5 Minutos.